¡No, Inmortales! ¡No! No me pasas por aquí, pero... ¿Me pilla eso? ¡Oh! ¡Qué bueno soy! Vale, a ver si ahora... ¡Ay, no me jodas! ¿What? 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 Espera, espera. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué demonios? ¿What? ¿Qué hago? ¿Eh? ¿Por qué esto es agua? ¿Por qué veo mal? Me muero. Me muero, no sé. ¡Oh! Ah, vale. Ahora soy espíritu. Cada vez el juego me sorprende más. No sé por qué esto es agua. No sé si hay que ir por aquí. Mira, tenía que haber puesto... ¿Popos era uno de estos? No, me imagino que no. No hay ni un humano, así que... Estoy jodido. Ni un solo humano, chaval. Ni uno solo. Muérete. Pero venga, muérete. ¡Ah, ya te mato yo! ¡Venga! ¡Ostras! No tengo ni idea. O sea, tenía que haber tirado un... Una de estas luces para saber a dónde ir. Porque igual hay que ir por ahí, eh. Pero a mí no me ha dejado bien claro. Como desde hace ya... Dos capítulos que voy perdido... A ver. ¿Para dónde hay que ir? Vale. Por aquí, ¿no? ¿Y luego? Vale, para allá. ¿Qué es esto que brilla? No... Eh, iba a decir. Esto no cerrará la boca, ¿no? ¿What? Ah, vale. Bueno, tenía. Perfecto. Pues parece ser que por el otro lado... No había que ir. Mierda. No, no. Déjame, eh. ¡Toma, ostión! Hay un bicho ahí de esos. Mira, voy a destapar a este. Por si acaso. Ir a pa'lante un poco. Ah, no. Que está muerto. Ah, pues qué bien. Que está muerto. Pues entonces no sé pa' qué ponen un camino. Que... Es como... Como el capítulo... El capítulo anterior. Era el de hielo. Ya no me acuerdo. Si es el anterior o... O todo será atrás. Había una puerta. Un... No sé. Símbolos. Y supuestamente tenías que abrirla. Oye, yo no sé... Si era un capítulo... O sea, si era una puerta trampa... Pero por ahí no había que ir. No lo entiendo. Vale. Me tengo que tirar por... Por narices, ¿no? ¡No! Hostia, es que eso es como que... Como que se sienten... No sé, atraídos por el fuego. Y si me habéis visto. Oye, ¿qué pasa? ¿Aquí el fuego atrae a todo el mundo? ¿Ahora o qué? ¡Uh! De estos. Vale. Estos no hacen nada. Bueno, creo yo que no hacen nada, eh. Lo igual me intentan agarrar. Vale, a ver. ¡No! No lo he visto. Aquí abajo... Si no se agacha el pavo... No me puede matar. Que mate ya, ¿no? ¿Cuánto dura esto? Perfecto. Vale. ¿Y esto para? ¿Para ver eso? ¿Para ver un tío que señala? No, no lo puedo. No lo entiendo. A ver. Mucho ha cambiado durante mi ausencia. Dios ha enredado las lenguas de nuestros súbditos. Han perdido la cabeza. Y ya no pueden comunicarse. Las calles de la ciudad antaño rebastan de vida. Están llenas de sangre y barro. Cientos de pecadores se asfixian con su propia... Ah, perdón. He dicho... Heces y arañas. Las paredes y el suelo. Los soldados asesinan a los que no obedecen sus órdenes. Oigo el restallido de pelvis quebradas y mujeres y niños violados. Los montones de cuerpos que se desbordan de las casas atraen bichos y pájaros que se arremolinan en sus ojos. ¿Es solo lo que querías, creador del mundo? ¿Tan desesperado estás por detenerme? Acabar con esta locura. Creo que está arriba. No me jodas. Ya empezamos. Ya empezamos a tener que buscar un símbolo. Arañas. ¿Cómo no? Oh, para guardar. Ah, la tengo al lado, ¿no? Ah, no. Iba a decir, la tengo al lado porque como suena muy cerca... Ah, mira, ahí estaba. Me quería pillar la muy... Una muy guarra. Salta un poquito, amigo. Salta, salta. Ay, no me jodas que la piedra no te deja. Ah, tío. De verdad, eres... Eres la hostia. Cada día... Cada día la hostia. No me toquen los huevos. Eh, no me toquen los... ¿Qué te pasa? A ver. ¡Ostras! ¡Qué bueno! ¡Ostras, chaval, eh! ¡Te ha costado! ¡Te ha costado la vida, eh! Subir aquí, eh. Incluso con escaleras incluidas, eh. Vamos a coger esto. Póngelo, por favor. Gracias. Ya no sé dónde. Si había algún muerto por ahí... Bueno. Algún muerto, perdón. Algún al que le haya quitado yo... Ah, mira. Vale. No sé qué apuntan, la verdad. Mira, ahí ha bajado el tío. Subo aquí. Sí, con subo. ¡Tío! ¡No! ¿Qué haces? Ah, mira. Ojalá fuere este, eh. No va a ser este, pero... Pero ojalá, la verdad. Me vendría... Me vendría... Chachipiruli. Joder, vine por ahí. ¿Dónde está? Vale, está por ahí. No sé si da toda la vuelta. Creo que sí. ¿Qué? ¿Qué? Le he perdido. ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! Me ha pillado, ¿no? No vale, estaba haciendo cosas, eh. Pues te poseo a ti. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ven aquí. Yo te poseo a ti. No puedo poseerte. No puedo poseerla. Ahí decía yo. Es que no sé dónde hay otro... Otro espíritu de esos. Tiene... No sé dónde hay. Mira, lo mejor que puedo hacer, que se me ha ocurrido, es matar a este... A este demonio. ¿Cómo? Usando la araña. O esto igual, ¿no? ¿Puedo matar a la araña con este? O sea, bueno, al revés. ¿Me puede matar a mi la araña? ¡Oh! ¡Oh! Creo que he visto uno. Ven aquí, ven aquí. He visto igual un cuerpo. Me viene súper bien un cuerpo. Sí, mira, hay un cuerpo ahí. Me mato así al... ¿Se harán? Sí, se iba a decir. ¿Se ahogan estos? A ver. Quiero salir del cuerpo. Vendría muy bien, eh. Que se ahogara, la verdad. No, no. Qué cabrón es el juego, eh. Ahora que es cuando quiero que... Me saque del cuerpo. Ahí hay uno. Pues nada. Mira, un cuadro aquí. ¿Dónde está la araña? Y ahí está. ¡Araña! ¡Mátame! La ha matado, ¿no? No, no la ha matado, pero bueno. Yo quiero mi cuerpo. Oye. Así, creo que he visto por ahí alguna estatuilla. Cogemos una estatuilla. No me veo. No veo nada. Ahí está la estatuilla. Miramos el cuadro. Vamos a ver si es esto... Genial. Joder. Pues si ya tengo... Me cago en... Si ya tengo problemas para salir con... Con un demonio... Me cago en la virgen, chaval. Cada día... Vale, vamos a ver. ¡Oh! Dos más de estos. ¡Qué bueno! Vamos a ver. El cuadro este mola, la verdad. Bonito. Vamos a ver si lo que hemos... El dibujo que tenemos es el que vale o no. Ojalá que sí. Ojalá. No sé dónde está. Ese es el problema. Vamos a hacerlo rápido. ¡No! ¡Vale! Ven aquí. Ven aquí. No sé si habrá un cuerpo más por ahí. Lo voy a investigar contigo. Y si no lo hay, pues te voy a matar. Así que... ¡Súper feliz! Vamos a ver por aquí. Eso no suena nada bien, la verdad. Vea, hay otro símbolo ahí. Otro aquí. Esto es un malo. ¿Qué pasa, tío? ¿No me dejas pasar? No me deja pasar. Tócate los huevos. No me deja pasar. ¡Oh! ¡Wow! Vale, te voy a matar. Entonces... Te voy a matar. Me voy a dejar morir. O te voy a matar, literalmente. Sin más. Ven aquí. ¿Cómo le mato a este? Por cierto. Segunda pregunta. ¿Le lanzo por algún lado? ¿Me tiro por algún lado? No sé. Mira, un cuerpo. Joder, es verdad. Aquí había uno. Hostia, ¿cuántos cuerpos hay aquí, no? Perfecto. Vale. Maravilloso. No hay que buscar más. No hay que buscar más. Es ese fijo. Hostia, chaval. Qué cosa más fea. No sé qué voy a quemar aquí. ¿Alguna figura o algo como estilo ahí? Venga, venga, venga. Sí, ya, ya, ya. Ah, genial. Ah, vale, que hay uno ahí. ¿Os habéis dado cuenta de que lo que llevo de juego, haciendo caso a las estatuas, que es cuando empecé a hacer caso a las estatuas, es cuando menos empecé a descubrir las cosas? A ver si lo dibujo bien, hombre. Vale, pues no es este. Para tocar los cojones no es ese. Qué bien. Mira, una puerta. ¿Puedo quemarla? No. Pues el otro. Pues este. Y si hay alguno más, no lo sé. No tiene pinta de que sea este ni de palo, pero bueno. Vamos a probar. ¿Qué hay por aquí arriba? Que no he mirado. Ah, me pica la pierna. No tiene la pinta de que sea este, pero vamos a probar. Rasca, 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 rasca. Pues sí, sí es este. Oye, ¿qué pasa? Ah, que me muero. Cámara de la peste. Mierda. Creo que me ha visto. Igual me ha visto y todo. Ah, no. Sí, sí, quita. Hostia, tienes cuernos, ¿no? ¿Qué tienes en la cara? Me figuraba, eh, que había una estatua. He gastado dos. Oh, una de habilidad. Qué bueno. Voy a usar la de habilidad. Eh, en esto. No sé, no, no tengo más. Vale, ahora no caerme sería lo bueno. Oh, una estatua. Qué bueno. No, 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 no. Oh, una estatua. Vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. Bueno, imagínate. Vale, vale. consumidio de la ng consume, hacerla academy. ¿Vaga, savela, come? ¿Vaga mucho más? Tengo que esperar a ti, mi alma. Hay muchos pasos que pueden llevar a ti a mi. Cuidado de tu posición. Mujer y mutirar a los que te detengan en esta jornada. Este lugar se alimenta en dolor y dolor. Justo como en tu Babylon. Adiós el poder que te ofrecí. ¡Uhh! He ido demasiado rápido pensando que igual era un... Amado mío, a ver, si fuera tu novio, si de verdad me quisieras, entiendo que esto es el infierno, igual eres un poco... un poco zorrilla. Pero fijo que no me harías pasar por esto, capulla. Tengo muchos caminos. Pues yo escojo este, no sé. Escojo uno, me estoy poniendo nervioso. Mira, me pica el cuerpo porque me estoy poniendo nervioso. Oh, qué brillo ahora. Espera, espera, espera. ¿Qué ha pasado? Pensaba que era yo, eh. Vale, muy bien. ¡No! Bien, hay dos aquí, para quitar. Pítate tú este. Este. Oh, eso, eso sí que... Esto sí que pone las pelos de punta. Pero bueno. Y te sigue con la mía. ¿Te sigue el ojo? No. Hubiera molado más que te siguiera el ojo. Es más raro. ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! He picado un montón todo. ¡Oh, mierda! Estoy jodido. ¿Por qué vuelan estas? Estos... Ah, esa que era un pene. Esa que era un pene. Esa que era un pene. Tenía forma de pene. ¡Oh, mira! Esto... Esto es... Solo he visto uno, ¿no? Te hace como... Te hace como ver el pasado. Hola, guapa. No sé. Te hace como ver algo. No lo entiendo exactamente bien. ¿Se mueren después? No, no, no está muerta. Cuando pierdo el control o cuando cierro los ojos la veo en toda su gloria. La diosa roja baila entre los cadáveres con los que se construido su aposentos bañados en sangre. Gracias a nuestros esfuerzos conjuntos hemos conseguido controlar a la Semiramis que a veces habla en nombre de la diosa roja. Fue ella quien me reveló cómo acabar con esta locura. Me dijo que me deshiciera por completo de las limitaciones de este débil corazón... No, caparazón terrenal. Sin embargo, el ritual requiere sangre real, pura. La sangre de una criatura libre de corrupción y pecado. Una sangre que no existe. Bueno, y lo demás es... Chorrada. Bueno, una chorrada. Simplemente que le he dado sin querer al botón y lo he quitado. Pero bueno... A ver, es que sigo sin entender exactamente el juego. Pero me están dando a entender de que... Cada vez que... Tiene varios esposos la pava. Yo soy uno de ellos y tengo que ser puro. O sea, igual... No tenía que haber matado a la peña. A nadie. Igual no tengo que matar a nadie. Ni siquiera morir yo. Para... Para ser puro. No sé, no lo entiendo. Pero bueno. ¿Puedo pasar por aquí? No sé. ¿Será eso? Oye, no... No lo sé. Llevo un buen rato sin un punto de guardado y me gustaría tener uno. Vale, eso no es bueno, eh. ¡Hostia, chaval! No tengo guardado, ya digo. Me gustaría tener un guardado. Igual es que no hay, eh. Puede ser. O me lo ha pasado. O me lo ha pasado, eh. También puede ser. Vale, vale. Estoy viendo... Un guardado, creo. El problema es que como me vea... Vale, este, este, esta parte me mola. Es un guardado, eso, ¿no? Sí, ahí hay uno. Venga, venga. Que está más cerca. Está más cerca. Es que no me quiero morir ahora. Ahora sí que no me quiero morir. Para nada. Joder. Joder, igual... Igual así que sí que me muero, eh. ¿Dónde está? Por si acaso... Que el guardado está ahí cerca. No me quiero morir. Me ha ido otro ahí. Hostia, ¿ha corrido hasta aquí? Quítatelo. Venga, 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 venga. Aquí. Ahí está. Vale, vamos a ir por aquí, a ver qué hay. Templo flotante. Vale. Y es para ahí. Pensaba que me caía. Qué bien, hay otro ahí. No sé por dónde hay aquí. Hay dos, eh. Podría dejarme poseer por uno, o sea, podría poseer a uno y matar al otro. O simplemente pasar de largo. No creo que esté sante tanto. Eh. No, no tiene energía. Me va a ver. ¡Oh! Qué buena. Me he caído. ¿Coges? Gracias. No sé por qué te has quedado quieto ahí. No sé si me verá. Estoy súper nervioso ya. Esto ya me gusta más, ¿vale? Me va a ver. Ese sonido es que creo que te ve ya. Igual me dejo poseer. Si me ve, mira, me da igual. Que me posea. ¡Hola! Venga, ven. ¡Yuhuu! ¡Ah! ¡Te has caído! ¡No! ¡Ya, ven! Ahora te poseo a ti. ¿Dónde estás? Ven aquí. Ven aquí. Mato al otro que hay por ahí. O miro que hay alrededor. ¡Ah! Mira, hay que ir por ahí. Entonces igual dejo matar a este. Ven aquí. ¡Eh! No sé si se... No sé si morirá a la vez que yo, ¿eh? Si no, pues mira, pues no pasa nada. Vale. ¡Qué bueno, qué bueno, qué bueno! Pues ya la mecánica está... Está mucho mejor a mí. Ahora ya... Ahora ya sí, hombre. Es que las... La... Segunda pantalla hasta cierto punto estaba bien. La tercera no me gustó nada. La tercera no me gustó nada. Era... Era de perderse mucho... Vale, está con esta, joder. Era de perderse mucho... Mucha mierda, mucha mierda. Este ya no está tan mal. ¿Vale? Tiene sus cosas. Al principio la pantalla tiene sus cosas. Pero no está nada mal. Me gusta más este. Vale. Vale. Pues... Ahora ya sí. Vamos. Es que cogí un... Cogí un cabreo en... En la pantalla 3. No sé cuántos capítulos serán. Dos, seguramente. Puede. Pero un cabreo muy grande. Y... Lo más normal del mundo. O sea... No me gustó nada. Lo que es nada, nada. Nada. Y este, pues bueno. Este ya... Mejorado muchísimo. Si alguno me dirá... Va, pero solo es ir tirando para adelante. Pero bueno. La tensión de... De esconderte. De... Si te pillan... Por qué. Si puedes evitar que te pillen. Matándoles. Me pareció un poquito trampa. Que no pudiera matar al pavo. Venga, corre. ¿Qué haces? Bueno, a ver. Me tiré y se mató. Pero yo me mate con él. Vale. Otro guardado. Ya estamos. A ver, hija. A ver. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? A ver. Me estoy mareando. Vale, ya. A ver, a ver, a ver. A ver. Que hostias. Déjame, déjame irme. Déjame irme. Oh. Que mareo. Vale. Oh. Otro cuadro. Este es guapillo. Esto es maya, ¿no? No sé. Parece... Parece maya. Bueno, hija, ya estamos cerca de ti. Amor de mi vida. Diosa roja. Porque te voy a dar un pollazo y voy a hacer el rey de aquí. Oh. Después de todo lo que he tenido que pasar. Por tu culpa. Pues no caiga el puente ya. Me faltaría más. ¿Os imagináis que todo este es un bicho? Esto solo es el cráneo de la cabeza. Vete a saber. Que se levante así de repente. Ah. ¿Qué tal? ¿La parte trasera? Ah, se ve bonita la parte trasera. Oh, la puerta se ha abierto. Gracias. No he llegado, pero... Pero gracias. Hay otro camino, ¿no? Porque... Igual... Igual cojo el camino... El camino que no debería ser. Ah, no. Oye, vete a saber. Podría haber. Vale. Ya estoy dentro, amor de mi vida. ¿Y ahora qué? Eh... Oh, muy bien. Oh, guardado. Esto puede ser... Esto... Esto huele... Huele a vos, eh. Huele a jefe. No sé por qué. Huele a jefe... O a que me voy a perder mogollón por este... Que me voy a perder mogollón por aquí. No sé por qué. Es decir... Tienes que ir por aquí, por aquí, por aquí... Y por allá. Vale. Antes de subir ahí arriba... Quiero mirar por aquí. ¡Hombre! Voy a ser tonto, pero... No dicen que... No debes ir a la luz. Pues en este caso habría que ir. Pero voy a ser tonto y voy a ir por aquí. ¿Qué pasa? Ah, vale. Que te has bloqueado con algo. Muy bien. Otra manzana. No me jodas que tengo que... Por favor. Coger cosas ya no. Va a ser que sí. Hay que coger cosas. Ay, Dios mío. A ver, el cuadro se ve guapo, eso... Todo hay que decir, eh. El cuadro se ve muy bien. A ver... ¿A dónde hay que ir? ¿Para arriba? Venga, pues para arriba ¿No? Sí, venga, para arriba Voy a tener que ir dando saltos Porque te... O sea, eres el único humano Muerto y vivo Que se bloquea con... ¿What? ¿What? Tienes una decoración un poquito enferma Vale Vamos para allá No hay más por ver No hay más por ver No hay más por ver ¡Shh! 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 ¡Nimrod! ¡Oh! ¡Nimrod! ¡I was starting to think you'd never come! ¡You visit us so rarely! ¡On your knees! ¡Oh, stop humiliating him! ¡He's come such a long way! Hey, it's you, you should kneel before him Go, get up off your knees, king Go, sit on the throne You deserve it ¿Por qué? ¿Por qué? How's it going to be? So, how's it going to be? Will you stay with us? Exactly You're the only one who has shown how much I mean to you You're the only one who has shown how much I mean to you Neither now nor in your life Did you stop worrying for me? Oh, don't worry I remember the blood that you spilled And I appreciate each sacrifice of your injured hands However, before we rise up together to the heavens Rest in the arms of my loyal priestess They've been waiting for me for so long Esto se está poniendo un poco incómodo, ¿vale? Lo sabía Lo sabía Ah, ya hemos terminado el capítulo Este es el capítulo más corto que ha habido ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Verdad?